Personalmente la acción social a mi juicio es todo ese trabajo que se realiza en la Universidad de Costa Rica visualizado hacia la comunidad, vinculado directamente con la comunidad, es el quehacer universitario hacia la comunidad. Yo consigo la acción social como un vínculo en doble sentido, de doble vía, no sólo la universidad proyectándose, colaborando, trabajando con la comunidad, sino también la comunidad trabajando con la universidad, brindándole sus saberes, sus conocimientos, su cultura, es esa doble vía de realimentación entre estos dos actores tan importantes. Además de que la acción social también es parte de la visión, de la proyección humanista de la Universidad de Costa Rica. Para mí la acción social es uno de nuestros ejes principales de la universidad, es ese contacto directo que tenemos con las comunidades para diagnosticar y juntos desarrollar soluciones a todos los problemas que aquejan en nuestras comunidades. Desde Extensión Cultural trabajamos 21 proyectos, se encuentran diferentes disciplinas del arte representados, se encuentra danza, diferentes tipos de danza, folclórica, popular, danza contemporánea, también se trabaja lo que es el arte gráfico, por medio de poemas gráficos, también estamos trabajando con instrumentos o música de diferentes tipos, tenemos roca alternativa, tenemos música clásica. En Extensión Docente de la sede de Occidente en este momento contamos con 21 proyectos. La labor que se realiza es muy grande, hay una gran mística, hay mucho compromiso de todos los encargados de proyectos. Es una labor que se realiza de forma programada, seria, responsable y que nutre no solo a las comunidades, sino también a la universidad y a los proyectos que se realizan acá y tiene también sus derivaciones a nivel de investigación. Para mí lo que nos hace especiales, diría yo, es ese aporte que hacemos a los estudiantes, que si bien es cierto, nos fomentan desde el primer año que entramos a esta universidad, con el TCU se desarrolla más. El TCU les permite a los estudiantes desarrollar sensibilidad hacia las comunidades y para mí eso es un valor agregado grandísimo que da el trabajo comunal universitario, porque los muchachos pueden sensibilizarse con los problemas que aquejan a nuestras comunidades y lo más importante, junto con ellas, dar soluciones.